Y los amantes del arte están de enhorabuena. La Casa de Subastas Poli celebrará su decimoquinto aniversario en Beijing... ...con una serie de eventos especiales. Les contamos más detalles en el siguiente reportaje. A partir de este viernes, Poli subastará más de 8.000 objetos en 41 subastas... ...que abarcan una amplia variedad de categorías... ...incluyendo pinturas antiguas y caligrafías chinas... ...arte moderno y contemporáneo, antigüedades y joyas. Uno de los platos fuertes es la pintura 10 vistas de la Piedra Limbi... ...que data de la dinastía Ming hace más de 400 años. No solo una obra de arte como pintura... ...sino que también destaca por sus admirables piedras. La piedra de la pintura pertenece a Mi Wanzhong... ...un famoso coleccionista de la dinastía Ming que amaba las piedras. Wu Bin pintó la piedra desde 10 puntos de vista diferentes. Sabemos que la pintura es bidimensional... ...pero el pintor intentó mostrar la piedra en tres dimensiones... ...algo muy creativo en aquella época. Por otro lado hay muchos textos inscritos de artistas y coleccionistas famosos... ...que aportan un contenido histórico y cultural único a la obra. Además de obras antiguas, la pintura moderna y la sección de caligrafía china... ...mostrarán cerca de 600 obras creadas en los últimos 100 años. Se subastarán muchas piezas importantes de artistas famosos... ...como Qi Baishi, Yang Daqian y Shu Bei Hong. Algunas de ellas saldrán a la venta por primera vez. También habrá tres subastas dedicadas al arte moderno y contemporáneo. Tras 10 meses de preparación, vamos a subastar 96 piezas en tres subastas especiales. Muchas de ellas son obras únicas. Por ejemplo, es la primera vez que esta pintura de Mao Yang... ...que hay detrás de mí, sale a la venta en 26 años. Uno de los momentos más esperados será la subasta de estas tazas de porcelana... ...de la Inastia Chin con más de 300 años de antigüedad. Hay 12 tazas en un set y cada una cuenta con una flor pintada... ...que representa cada mes del año y a una diosa diferente. Este set de tazas se vendió en Nueva York en 1997 por más de 700.000 dólares. Se encuentra entre los más de 1.200 objetos que saldrán a la venta en la sección de antigüedades. Debido a las dificultades derivadas de la pandemia... ...muchas personas se muestran impresionadas con la escala de las subastas. Sin lugar a dudas se trata de un festín cultural para los coleccionistas de arte... ...así como un refuerzo moral para la industria. ¡Ségeten en español!